Un tema que no lo hemos grabado en Nuestro Lesbé, pero es un tema que le tenemos mucho cariño a nosotros. Se llama El Desierto. Una avería y no oportuno, un camino solitario, un ánimo a todo el asiento, diez millas a la redonda, la radio emite la noticia, observa la paz del desierto. Los ecos de un silencio secos muy gran llegan de lejos, pero lo siento es que en el coche pasa algo extraño, un claro oscuro inquietante, sin permitencias lunares, en el desierto, en el desierto, en el desierto. Una avería y no sé. Una avería y no sé. Es un momento en que los perdidos los están traicionando Es algo inmaterial Es algo inmaterial La inutilidad de hoy se hará de mi apacente Los días sobrevolarán un cuerpo inestimado Y no tan lejos de a ti Lo que ha abandonado En el desierto En el desierto Mea noche Lo que ha abandonado En el desierto En el desierto En el desierto En la noche En el desierto En el desierto En el desierto Gracias por ver el video.